Este es el tercer episodio que vamos a dedicar a qué sabemos que hay en el más allá de la muerte. Nos toca hablar del cielo y hacerlo basándonos en los datos revelados y contenidos en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. Al final del vídeo te voy a resumir los puntos principales de esta revelación para que los tengas muy claros a la hora de plantearte cómo impacta en tu vida cotidiana la certeza de una vida eterna en el cielo junto a tus seres queridos y con el gozo infinito de estar en la compañía de Jesucristo, de María Santísima y de todos los santos. ¡Empezamos! ¿Tú cómo te imaginas el cielo? ¿Acaso con esa imagen estereotipada de los angelitos entre nubes tocando arpas o algo por el estilo? Piensa en el momento más feliz de tu vida, ese instante en el que sentiste una plenitud como pocas veces has vuelto a experimentar. Semejante sensación multiplicada de una manera inconmensurable viene a ser un pálido reflejo del gozo que sienten las personas que tras fallecer tienen la dicha de poder disfrutar de estar en la presencia de Dios. Que existe el cielo es probablemente la verdad que más se repite en la Sagrada Escritura. Desde el Padre Nuestro, que está en el cielo, hasta la declaración de Jesús en la cruz de que el buen ladrón le acompañaría en el cielo ese mismo día. Tanto San Pablo como San Juan revelan que el cielo es nada más y nada menos que ver a Dios cara a cara. El teólogo Pardo Fuster explica que esta contemplación de Dios es una intuición pura y simple de su verdad, de su existencia, tal y como es, sin intermedio de criatura alguna, lo que produce un éxtasis eterno que sumerge al alma en una felicidad indescriptible de la que ahora no tenemos más que una idea muy oscura. Es la iluminación divina de la que hablan también los salmos o el propio San Pablo en la primera carta a Timoteo, cuando describe que Dios habita en una luz inaccesible para los vivos, tal y como también podemos leer en el Apocalipsis, no hay necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará a los santos que reinarán por los siglos de los siglos. De esta forma, los bienaventurados ven la esencia, los atributos, la belleza, todas las perfecciones que existen en Dios. El amor y la felicidad infinita del cielo superan, con creces y por completo, nuestra pobre imaginación y exceden las ansias de felicidad del ser humano, porque como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Si el infierno es la frustración definitiva del alma que fue creada para estar con Dios y perdió esa meta, en el cielo, al haber alcanzado el sentido de nuestra existencia, seremos inmunes a todo mal, gozaremos todos los bienes imaginables. Estaremos siempre inundados de gozo, un gozo infinito que no acaba, y viviremos inmersos en un amor pleno e inacabable. Los concilios de Florencia y de Trento aclararon que los gozos del cielo no van a ser iguales para todo el mundo, sino que corresponderán al diverso grado de mérito alcanzado en la tierra. Así, cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, según dice San Pablo en la Carta a los Corintios. Quien en la tierra haya amado más y le haya dado más gloria a Dios, se verá correspondido en el cielo por el amor del Señor en una mayor abundancia. Es decir, no es que el cielo sea diferente, sino que a las personas que se salvan sí que se les muestra esa diferencia. Una vez una alumna me preguntó cómo ella podía ser feliz sabiendo que un ser querido se había condenado al infierno, y la respuesta es que en la visión de Dios vamos a tener un conocimiento perfecto y una claridad absoluta acerca de las intenciones y motivaciones de los demás, y descubriremos que los condenados no están recibiendo un castigo injusto, sino todo lo contrario, que ellos mismos lo eligieron libre y voluntariamente con sus actos. Por tanto, su sufrimiento no va a afectar a nuestra felicidad plena. Ha habido algunos santos que han tenido una fugaz visión del cielo, como Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, que en el libro de su vida relata que pudo ver a Jesús en su santa humanidad completa porque se le apareció con una belleza y una majestad incomparables, hasta el punto de afirmar que aunque no tuviésemos otra vista en el cielo, esa ya sería una gloria inmensa. Para alcanzar el cielo es necesario hacer lo que dice Jesús, entrar por la puerta estrecha. ¿Y eso qué significa? Pues significa seguir los principios éticos y espirituales que Jesús nos enseñó, aunque cueste, viviendo de acuerdo con sus enseñanzas y comprometiéndonos con una vida de rectitud y de amor al prójimo. Esta llamada subraya la importancia de tomar decisiones conscientes y también responsables en la vida, eligiendo el camino que conduce a la plenitud espiritual y a la comunión con Dios. En otras palabras, esforzarnos en vivir en gracia empleando los medios que Dios nos ha proporcionado para poder hacerlo, orar, huir de las ocasiones de pecado, recibir frecuentemente los sacramentos, amar a la Virgen María y vivir las bienaventuranzas en nuestro día a día y al entregarnos al prójimo. En resumen, estos son los cinco puntos fundamentales que te invito a que retengas sobre el tema. Uno, la máxima felicidad que podamos experimentar en esta vida palidece comparada con la dicha que viven quienes tras fallecer gozan ya de la presencia de Dios. Dos, la existencia del cielo es una de las verdades fundamentales reveladas por Dios y recogida en la Biblia. Tres, la felicidad del cielo dimana de la contemplación directa de la esencia divina con toda su belleza y perfecciones. Cuatro, cada individuo en el cielo recibe recompensas distintas proporcionales a sus acciones en la vida, lo que subraya la importancia de nuestras decisiones a lo largo de nuestra existencia. Y cinco, el cielo se abre a quien vive los principios enseñados por Jesucristo comprometiéndose a una vida de rectitud y de amor a los demás en comunión con Dios, mediante la vivencia de los sacramentos. Me gustaría leer tus comentarios al respecto. Si crees que este capítulo puede ser interesante para otras personas, te ruego que tengas la bondad de compartirlo, de darle pulgar arriba, de suscribirte si todavía no lo has hecho y de activar la campana para que YouTube te informe de nuestras publicaciones porque en este momento ya estamos preparando nuevos vídeos para comprender mejor cómo es la psicología tanto de los condenados que sufren en el infierno como de los santos que ya gozan del cielo. Y para finalizar, recuerda la frase de San Cipriano de Cartago, ¿cuál no será tu gloria y tu dicha? Será admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios, gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Teología para gente corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.